Amigo, no sé malito, mire es que está haciendo rico sol y quiero broncearme. Es que mira, quiero broncearme, pero quiero que me ve bien. Hola, amigo, no sé malito, mire es que está haciendo rico sol y quiero broncearme. No tengo nadie que me ponga bronceador para ayudarme. Es que estoy trabajando, amigo. Ah, pero yo le pago la carrera, no importa, no sé malito. Es que mira, no hay nadie que me pueda ayudar. Gracias, acompáñame que estoy acá de justo en la carpita. Ay, amigo, gracias. De verdad que yo por eso amo mi país, porque aquí la gente es súper, súper, súper atenta. Es que mira, quiero broncearme, pero quiero quemarme bien. Y si no, te lo juro que me voy a quemar mal. Voy a ponerme el piquete, no puedo ponerlo. Cargo un hilo y ahorita me voy a acostar ahí para que se me marque bien. ¿Y tú qué haces? Yo voy a trabajar en un barrio. Ah, tú estás haciendo transporte, qué chévere. Por aquí un poquito. Ya, ya quizás hay que ayudarme un poquito aquí en la pierna. ¿Tienes novia? Sí, comprometido. Oh, ya. ¿Y tú dónde estás? Aquí está, en la casa. Sí. Ay, ya, ya. Tienen como tú. Uno aquí solita. ¿Sabes que ponme la última, la última ponme aquí? Que aquí atrás no puedo. Bueno, amiga, hasta aquí la ayudo porque voy a seguir trabajando. Ay, amigo, ya estoy. Ay, gracias de verdad por ayudarme. Te agradezco, amigo. Este, ¿cuánto te debo? No, nada, tranquilo. ¿Seguro? No, tranquilo, no pasa nada. Ah, ya, bueno, gracias. De nada. Amigo. Amigo, es una broma. Perdón. No, 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 no. Es una broma. Mira, ahí están las cámaras y acá está otra. Así que, disculpa, mira, tranquilo. Mira, tu moto está por acá. Está por acá. Mira, ahí está tu moto. Uy, este moto está asustadito. No, yo sí te entiendo. Es mi herramienta de trabajo y por eso... Sí, yo sé, yo sé. Perdóname, ahí está. Ahí están los que me ayudaron el día de hoy. Hacen una broma. Yo sé que es tu herramienta de trabajo y lo entiendo, pero sabes que es un buen ciudadano por haberme ayudado. Dejó su moto para ir a ponerme lo que adora a mí. Y bueno, por la buena generosidad de este chico que me ayudó el día de hoy, pues le vamos a dar su día de trabajo porque se lo merece. Por haber soportado a la mosquera en esta broma. Así que, ahí está tu moto. San y salva, por si acaso no le ha pasado nada, no le hemos hecho nada, amigo. Así que, mándale un saludo a las cámaras. Un saludo para todas las familias online. De verdad que me asusté y hay que estar más pendiente en el trabajo que las mujeres. ¿Y la novia qué le va a decir? Está comprometido, no lo olviden. ¡Chao! ¡Me voy, me voy con él! ¡Me voy con él, que me da una vuelta!